Seguimos aquí en Mix Económico por AM1220 y bueno, sabemos las medidas que se fueron anunciando la semana pasada respecto de tipo de cambio que después fueron validadas en cierta forma parece por el Fondo Monetario Internacional, pero se han generado algunas distorsiones y uno de los sectores que justamente salió hoy a comunicar, podríamos decir, un malestar respecto de la situación con la que quedó con el tema del impuesto país es el del sector asegurador. Por eso estamos en línea con Irene Capuzelli, que es presidenta de Avira, la Asociación Civil de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina. Buenas noches, Irene. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto nuevamente saludarte y contanos qué fue lo que pasó ahora con un sector que lamentablemente siempre digo no puede remontar cabeza, en particular el de vida y retiro en la Argentina por, bueno, todos los vaivenes que siempre tenemos económicos, ¿no? Pero esto excede solamente al tema de seguro de vida, sino que es para el sector asegurador en general. Sí, a ver, la verdad que estamos muy preocupados porque el decreto 377.23 nos incluye como responsables del pago del impuesto país, en nuestro caso nos está aplicando a todos los pagos que hacemos de Raseguro al exterior, donde accedemos al mercado único libre de cambio, y, digamos, de repente de la noche a la mañana nos encontramos con que todos los pagos que tenemos pendientes de Raseguro, que son muchos porque se vienen frenando ya hace muchos meses por la falta de divisa, nosotros nos encontramos en que todo ese stock que teníamos de pagos pendientes estaría alcanzado por el impuesto país que representa para esta actividad un 25%. Por lo cual, realmente, nos trae mucha preocupación porque eso va a tener un impacto importante en la solvencia de las compañías y realmente nos preocupa, digamos, qué es lo que va a pasar si no logramos eliminar al menos de este stock la grababilidad del impuesto país. Claro, a ver, por un lado, voy a hablar como cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Tenemos, no sé, un vehículo o tenemos un seguro X contratado para el hogar, para de vida, lo que fuera. Lo contrata con una empresa, una compañía de seguros que opera oficialmente aquí en la Argentina. Ustedes tienen que reasegurar, ¿no? Expliquémosle al oyente cómo es que funciona el tema del reaseguro, que es lo que estaría siendo aplicado por este impuesto país en esta oportunidad. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a algo más básico. El seguro se basa en la división del riesgo. ¿Qué significa? Que cualquier riesgo que uno quiere asegurar va a una compañía de seguros, pero a su vez esta compañía de seguros puede, dependiendo de la característica del riesgo, puede asumir el riesgo completamente y decir, bueno, con mi patrimonio yo voy a hacer frente a un eventual siniestro, o decir, bueno, yo voy a retener, voy a hacerme cargo de una parte de este seguro y el resto lo voy a reasegurar, es decir, voy a asegurarme como compañía. Eso es el reaseguro. Claro. El reaseguro las compañías podemos tomarlo con compañías locales, reaseguradoras, pero muchas veces estas compañías locales, reaseguradoras, no tienen la capacidad, no tienen el patrimonio para afrontar el reaseguro que las compañías necesitamos. Entonces, una parte se reasegura localmente en reaseguradoras locales, pero una gran parte se reasegura en el exterior, al igual que las mismas reaseguradoras locales se reaseguran en el exterior. Y a su vez la reaseguradora en el exterior también se reasegura, es decir, se va dividiendo el riesgo de forma tal que los riesgos, sobre todo en los riesgos muy importantes o extremos, el riesgo de sufrir un siniestro no va a impactar en una única compañía, va a impactar en varias. Claro, claro. Ahora, ustedes hoy salieron con este comunicado desde el Comité Asegurador Argentino. ¿Qué expectativas tienen? Porque ustedes dicen, bueno, podría perder el sector 30.000 millones de pesos en un solo día por la aplicación del impuesto país, por todos estos contratos que han quedado todavía pendientes. Sí, es decir, lo que nosotros vemos, y más allá de la disponibilidad o nada de las divisas, desde el punto de vista financiero, los balances de las compañías van a tener que reflejar una pérdida de 30.000 millones de pesos directamente de un día para el otro porque a toda la deuda que tienen con el reaseguro extranjero evaluada a un determinado momento, le tienen que agregar un 25% de impuesto país, que es la pérdida de las compañías. Claro. Y ustedes están elevando, han elevado la inquietud ya a economía. Digamos, ustedes son un sector que tiene muy buen trato con el Ministerio de Economía porque de hecho son un actor muy importante desde el punto de vista financiero para lo que son todos los instrumentos que usualmente coloca el gobierno en el mercado de capitales para financiarse. Necesita de actores como ustedes, inversores institucionales como las compañías de seguro. Es decir, son un sector con el cual se dialoga. ¿Qué están haciendo como sector, más allá de este comunicado, para ver a ver si se puede revertir o tener en cuenta esta situación? Sí, absolutamente, Laura. Nosotros tenemos diálogo semanalmente con la economía porque estamos todo el tiempo en comunicación por las inversiones, cómo acompañamos a la economía del país a través de nuestras inversiones. Con lo cual sí hay un diálogo, lo mismo que hay un diálogo con superintendencia. Ya mantuvimos dos reuniones y entendemos, o sea, ellos entienden el problema porque entienden el negocio y saben de la gravedad del tema. Estamos preparando una presentación formal a la economía donde queremos exponer un poco, digamos, queremos exponer todos estos inconvenientes que estamos viendo, no solo el tema, digamos, tan acuciante como es el reflejar esta pérdida importante en los balances, también tenemos un problema de competencia porque en realidad las compañías aseguradoras y reaseguradoras estatales no están alcanzadas por este impuesto. Entonces nos encontramos también ante la situación de tener una competencia desigual con operadores estatales. Claro. Porque a ellos no les aplica este impuesto. Claro. No podés, no podrían en todo caso tener una diferenciación, digamos, ¿es para todos o para ninguno? Absolutamente, absolutamente. Nosotros estamos pidiendo la exención del impuesto para la actividad, ¿sí? Pero, digamos, además de eso, lo que estamos diciendo es, bueno, y que eso entendemos que puede llegar a demorar, lo que necesitamos en forma urgente es que no se aplique este impuesto al stock de pagos pendientes. Claro, porque en definitiva, si fuese hacia adelante, ustedes lo pueden contabilizar dentro del seguro, digamos, tomar como uno de los costos. En realidad, si uno lo pone para adelante, para nuevos contratos, nosotros podemos trasladar y podemos tarifar nuestros productos en base a ese costo incrementado, ¿sí? Lo que pasa es que nos estaría aplicando a contratos que ya están concertados, tarifados y muchas veces cobrados al cliente. Por supuesto. Por lo cual es imposible trasladarlo o incorporarlo al precio del servicio. Irene, de todos modos es una locura, porque estamos hablando que si hacia adelante ustedes lo pueden contabilizar, digamos, si lo pueden tarifar dentro de lo que es el costo del seguro para cualquier individuo, cualquiera sea el seguro del cual estamos hablando, va a ser un costo mayor. Es decir, estamos... Absolutamente, es totalmente inflacionario, sí. Exacto. Es inflación, sí. Es inflacionario, exacto, que es lo que justamente se quiere combatir, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, te saco... Bueno, ojalá que puedan encontrar un punto de encuentro. Seguramente estimo que así será porque, como decía antes, es un sector muy necesario para el Ministerio de Economía, para sobre todo el área de finanzas, cuando tienen que colocar los instrumentos de deuda que colocan cotidianamente en el mercado. Así que seguramente alguna especie de diálogo van a conseguir que tenga su fruto. Pero independientemente de esto, aprovecho para preguntarte, ¿cómo está el sector? Y me interesa siempre mucho hablar también del sector de vida, porque lamentablemente es un producto que en la Argentina, desde lo que fue la convertibilidad, nunca más después se pudo recuperar como es en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Sí, a ver, absolutamente. Nosotros seguimos apostando al crecimiento del sector porque, digamos, tenemos muy en claro que hay un mercado que necesita cobertura o necesita ahorro. Nuestros productos cubren ambos aspectos, es decir, la protección de la persona ante el fallecimiento o accidente, y también el ahorro a través de productos de vida con ahorro de retiro. Y la realidad seguimos apostando porque consideramos, como bien mencionás vos, que hay una oportunidad de crecimiento fabuloso. No nos comparamos con primer mundo, nos comparamos con países de Latinoamérica donde el seguro de personas se ha desarrollado de una forma muy superior a la nuestra, con lo cual seguimos apostando al crecimiento, seguimos trabajando con el tema de deducciones impositivas que nos ayuden un poco a poder incentivar el primer contacto con el producto, y también seguimos trabajando mucho en generar conciencia aseguradora, que es algo que lamentablemente nos falta mucho como comunidad, entender que no solo los seguros obligatorios son beneficiosos, sino que hay otros seguros como los seguros de personas, que realmente mejoran la calidad de vida de la gente. Claro. Y te consulto, ¿en cuánto quedó hoy, en cuánto está hoy, porque la verdad que ya me perdí, el beneficio impositivo de los seguros de vida y retiro? Para el año 23 no tenemos fijado el monto, para el año 22 quedó en, no llega a 43 mil pesos. Claro. ¿Y cuánto debería ser en el cálculo de ustedes para que realmente sea como ese primer anzuelo, para poder cazar dentro de una pecera chica, acá en la Argentina, lamentablemente, como decíamos? A ver, eso en realidad varía, puede haber diferentes... Nosotros hacemos análisis de cómo fueron variando otras deducciones, deducciones personales, pero estamos por arriba de los 100 mil pesos. Es decir que mínimo debería estar, mínimo, más del doble. Más del doble, sí, te iría llegando al triple. Claro. ¿Y cómo está hoy? ¿Cómo se está comportando el sector? Digamos, ¿encuentra interesados? O, digamos, ¿es un sector que se está viendo tan dañado como muchos otros por la caída del poder adquisitivo de los salarios, que es un problema que también tienen, con el cual tienen que enfrentarse? A ver, claramente cuando el poder adquisitivo de los salarios baja, hay determinados gastos que la gente deja de lado o no toma, el seguro es uno de ellos, claramente. También nos juega muy en contra de la inflación a la hora de ir con productos de ahorro, porque mantener el poder adquisitivo es difícil, por eso quizás tienen mayor llegada aquellos productos que están asociados al dólar, a productos de dólar link. Pero sí es cierto que ante la gran inflación muchas veces cuesta o que la gente dedique parte de su sueldo a la compra de nuestros productos, o inclusive, ya teniendo un seguro de vida, que trate de mantener la actualización, porque también es importante entender que la protección, por ejemplo, sirve en la medida que podamos ir acompañando, aunque no sea exactamente, pero lo más cercano posible, el proceso inflacionario. Por supuesto. Irene, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico. Bueno, fantástico, Laura. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Irene Capuceli, presidenta de Avir, y acá, bueno, justamente reflejando la situación del mercado asegurador y las distorsiones que ha generado la aplicación del impuesto país al sector asegurador, justamente. Seguimos aquí en Mix Económico. No te vayas. Gracias.